¿Emergencias? Habla la señora Susana Spalafuchini de Garipetti. Sí, mira, necesito que me mande un médico urgente, por favor. Mi marido está muy llorando de Garipetti, sí, se está muriendo. El médico, uno famoso, Sokolinski, con mi yo. Alguno de la tele, por favor. ¿De dónde es mi dirección? Sí. Villa Retiro Norte, Casillas 31, atrás de la vía. Sí. Por favor, es cuestión de vida o muerte, ¿eh? ¡Apúrense! ¡Apúrense! Por favor. Se van a divertir en Bariloche, van a conseguir todo lo que ustedes quieran. Además están con Robert. Es ninguna turista, la pasaron mal conmigo, viven todos los días, ¿de acuerdo? La van a pasar fenomenal. Esperemos. Con todo respeto. ¿Qué? Les quiero decir algo. Sí. Esta noche. Sí. La reviento. Se nos fue la mano. Se nos fue la mano. No, 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 me da vergüenza. Nos quedamos como dos locas. No, no, pero ven, ya que estamos en el exterior, nena, no nos privemos de nada. Sí. Ay, yo quiero probar la cama. No se va a enterar, nena. Ay, mira lo que es esta cama, Susy. Qué blandita. Mira lo que es esta cama, mira, mira. Ay, qué buena es. Susy, mira, lo que se pierde el Beto por estar en cara. ¿Otra vez está en cara al Beto? ¿Qué hizo esta vez? Y lo agarraron a levantar una azahua de la vereda. Por esa boluda y lo metieron en cara. Lo que pasa es que del otro lado de la azahua había una caja fuerte. ¿Cómo se hace, Bobby? Lo más importante en esto, lo fundamental, es el cuerpo bien relajado. ¿El cuerpo? Sí, sí, bien relajado. Lo colocan así, más o menos así. Sí, lo colocamos. En los brazos acá para agarrar los bastones. Y el movimiento es este. Oh, mira. Yo ese movimiento lo conozco. Así. Bueno. ¿Qué salió? ¿Qué salió? Seca. ¿Susy? Adiós. ¿Vamos? Vamos, Bobby. Chao, hasta pronto, tata. ¿Y yo qué hago? Si querés llorar, llorá. ¡Ay, soporro! Y un gavita llama. ¡Salven al gato, por favor! ¡Está en el patio! ¡Ay, Dios mío, me muero! Bueno, qué bueno, son unas capas totales, absolutamente. Sí, todas, todas. Bueno, muchas gracias, eh, con este material. Muy bueno, a gusto. Bueno, ahora con este material también pueden seguir votando, ¿eh? Pueden seguir votando a ver cuál es tu capo cómica favorita. Nico, ¿hay Twitter? Sí, Pau, seguimos acá buceando en arroba todo en uno a 24. La gente se sigue comunicando con nosotros. Uruguayo, 6-6, dice la capo cómica más divertida. Nini Marshall. Nini Marshall. Nini Marshall. Nini Marshall. No, pues estaba sin acento, por eso. La cuestión generacional hoy está tremenda. Beautiful Dangerous, dice me gusta mucho Su Jiménez. Y en inglés también. Dangerous. Anita Martínez, no importa, Carlos, que importa es lo que dice. Anita Martínez y Flor de la B, no puedo elegir a una, dice. Ja, ja, Rosario Benditi, mi capo cómica favorita es Georgina Barbarosa, una que hasta el momento no hemos nombrado. Daro dice, Tomás, querés saber las calorías que tiene mi, bueno. Bueno, Daro, no. Un mensaje para Tommy, que después se lo responderá en privado. Lo que pasa, el vivo, el vivo es así. Oscar Gómez, Fátima Flores. Fátima tiene muchos votos, ¿eh? Sí. Fátima tiene muchos votos. Fátima está punteando con Susana hasta el momento. Alí dice, hola, para mí Florencia Peña, innata, no necesita parlamentos, los crea. Y ahí tenemos a Valeria Sapira, que ya subió fotos de su participación rápida. Y que dice, no le dieron la oportunidad aún, pero Edith Hermendia sería una gran capo cómica. ¿Quién? Edith Hermida. 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 Por ahora me divierte mucho una tapada. ¿La saco? ¿Quién? Vicky Zipolitakis. No, 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 no. Bueno. Chicos, quiero decir, para, ¿puedes decir plástico de esta cosa? ¿Quién opinó eso? Este programa está siendo comandado por una dama, una señora, que es la señora Paula Taparri, que está más buena de comer dulce de leche con los dedos. Pero aparte de eso, no escriban guarangado en las redes sociales, démosle un buen uso a las redes sociales. Está aquí el doctor Ravena, en eminencia. ¿Cómo puede ser que estén escribiendo estas barbaridades, señores? No, bueno. No, 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 no. Julie dice Flor Peña, Gisela dice Susana Jiménez, bueno, las que veíamos de hoy que siguen punteando, Pablo, Pablo, Su Jiménez y Flor Peña y el resto de los... Y Fátima también, ¿eh? Ya lo habíamos leído, sí. Entre Susana, Flor Peña y Fátima, me parece que ahí se la ganadora. Ahí está el top three de nuestra consigna el día de hoy. Bueno, un ratito seguimos leyendo tus tweets. A ver, a ver, a ver. No, mirá, esta antigüedad, se están poniendo al aire. ¿Quién mandó eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Mirá de alguna cobertura que he hecho en algún momento de mi vida, cuando, no sé, hace unos cuantos años, cuando era así, casi adolescente. Lady Di. Ah, mirá, la cobertura de la muerte de Lady Di. Pero dice algo, dice Héctor. Mirá que lindo recuerdo. Genial, Paula. ¿Te acordás de Lady Di en el rofo? ¿Qué rofo, Pau?